Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Me voy a empacar Ah, 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 ah ¿A dónde vas? Eh, oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Te cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me da solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si te fueran a echar por fumar Y besas como que, siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te duro Que enseñar lo mejor que tengo, es el amor que me das Baila a tabaco y melón, y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes, el tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar, y dértelo entero Ya yo necesito otro beso, no voy a ser que tú me hagas Estar lejos de ti y el infierno, estoy cerca de ti y mi paz Y es que amo siempre que llenas Y odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar Yo me voy solo pa' donde vas, pa' donde vas La, 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 la Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me van pa' acá No, 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 no ¿De dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Tú que te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tus aguas bebí Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Te cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseñas lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito drogas No necesito tu miedo Estás lejos de ti del infierno Te cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No necesito otro beso No necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Te cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo digo cuándo te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Bien pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tu agua, baby Conocerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me des tu beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno No, tú cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llevas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseño lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Yo cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la pa' dónde vas, pa' dónde vas No me dejes a la pa' dónde vas, pa' dónde vas Ah, 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 ah Dije empaca Ah, 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 ah De dónde vas, ah Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das to' Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita to' Mis sentimientos no caben en estas plumas ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la x Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tú cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele al tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti en el infierno Tú cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Me voy a empacar No, 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 no ¿A dónde vas? Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeño en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la paz ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como si, que se movería un dios al bailar Y besas como que, siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo a la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y si lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes a la paz ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Estás lejos de ti en el infierno Estás lejos de ti en el infierno Estás lejos de ti en mi paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.